Por qué, por qué, por qué te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego el mito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo GON 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 Por qué, por qué, por qué te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un hito al cielo Son más fuertes y estamos los dos